El gobierno de Transición y Emergencia sigue trabajando de manera continua y sin descanso, como lo venimos haciendo desde el 17 de noviembre y lo haremos hasta el 27 de julio de este año a medianoche. No descansamos un momento en nuestro compromiso de mejorar la situación de salud de toda la ciudadanía, en tratar de preservar la calidad de vida a los puestos de trabajo a través de una serie de medidas económicas que todos ustedes conocen y que, pese a las dificultades, al menos han logrado amortiguar el impacto económico que ha tenido esta pandemia, algo que no ha sucedido en otros países de la región. En general, el gobierno de Transición y Emergencia, que es un gobierno totalmente independiente de cualquier fuerza política, está demostrando que es posible gobernar bien en democracia, dialogando, sin imposiciones y teniendo el bien común y el bienestar de la ciudadanía como objetivo central. Tres preguntas. Tres preguntas, por favor, presidente. Al presidente de la República, presidente, el gobierno regional ha solicitado recursos para contratar más de la República. Vamos a ordenar... No griten que la señora va a indicar quién hace la primera y segunda pregunta. Presidente, el gobernador regional ha solicitado en su docución más recursos para personal de salud que necesita esta región a consecuencia de esta pandemia del COVID. Su compromiso, por favor, que el pueblo de Ica lo pueda escuchar. El compromiso no es solo con el pueblo de Ica, el compromiso es con todo el Perú. La ley del Congreso, que eliminó el sistema CAS, prácticamente prohibió la contratación de personal adicional y, por lo tanto, estamos dando algunos dispositivos y medidas de urgencia que, más adelante, el ministro de Salud podrá explicar en mayor detalle, pero lo que haremos es evitar que se pierda el personal de salud, que era absolutamente necesario, es absolutamente necesario y será absolutamente necesario para poder atender a los enfermos de COVID. Radio Pacífico, por favor. Radio Pacífico, perdón. Buenos días, presidente. Marilu Quinte, Radio Pacífico, hablemos claro. Se ha señalado que un sector de educación volverá a sus clases. ¿Por qué no primero las vacunas para los profesores y estudiantes? Y de esa manera evitaremos más muerte de los profesores que, a pesar de que están en clases virtuales, están muriendo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Recibimos pedidos todo el tiempo de diferentes grupos, de profesores, de jueces, de fiscales, incluso de miembros de gobiernos regionales que tienen contacto en general con la ciudadanía. Con un número limitado de vacunas por el momento, porque como digo, de acá a fin de año va a llegar vacunas para todos. Con un número limitado de vacunas por el momento, estamos siguiendo una estrategia de vacunación que va a cambiar de orientación. Hay algunas partes y algunos lugares que tienen una situación mucho más difícil en cuanto a contagio, en cuanto a hospitalizaciones y en cuanto a muertes. Entonces, el foco estará puesto en apoyar a quienes más lo necesitan en este momento. Probablemente habrá entre ellos profesores, alumnos, pero el foco va a cambiar y va a continuar con lo que hicimos. Primero la primera línea, pero ahora los que más lo necesitan. Canal 29, por favor. Canal 29, por favor. ¿Por qué usted viene, entrega las camas UCI, pero sin embargo aquí el gobierno regional necesita presupuesto para repotenciar la fuerza médica? Segundo, usted está controlando lo que significan también las plantas de oxígeno. ¿Por qué no lo descentraliza para poder implantar más? Porque necesita con urgencia la planta de oxígeno, presidente. Mire, lo de la planta de oxígeno está en camino, no es que la estoy controlando yo. Lo que el Ministerio de Salud tiene todo un programa, hemos acordado la compra, la instalación, la importación y la construcción de muchísimas plantas de oxígeno. Eso es un programa de carácter nacional que estamos ubicando estas plantas a donde más se requiere. Y poco a poco hemos ido llenando de manera progresiva la brecha que teníamos de oxígeno. Ya estamos a punto de cerrarla por completo, pero no nos quedamos ahí. Sabemos que una tercera ola y posiblemente una cuarta y quinta más adelante van a necesitar no solo oxígeno, sino camas UCI y camas de hospitalización. Por eso lo que vamos a hacer es invertir en salud, no solamente en la parte curativa, sino en la parte preventiva, como se va a plantear en la atención primaria, en las postas y los lugares de atención primaria. Todo eso está en marcha. El problema es que hemos encontrado, en primer lugar, un sistema de salud debilitado por falta de inversión durante más de 20 años. En segundo lugar, la pandemia ha hecho que los ingresos del sector público se reduzcan en alrededor del 12%. Por lo tanto, tenemos limitaciones presupuestales y tenemos que atenderla de acuerdo a prioridades. Pero pierda cuidado que el tema del oxígeno es un tema que estamos viendo a nivel nacional y dialogando con todos los gobernadores regionales de tal forma de atender sus verdaderas necesidades. Última pregunta, Henry Loera, de Canal 29. Presidente, con respecto a la vacuna peruana, su gobierno viene recibiendo serios cuestionamientos por no brindar el apoyo. ¿Cómo está esta situación de la vacuna creada aquí en Chincha, por ganarlo perdón? Perdón, señor. El gobierno ha prestado todo el apoyo a esa vacuna. Ha recibido financiamiento del Instituto Nacional de Salud para poder realizar las dos primeras etapas, la de laboratorio y de las pruebas en animales. Lo que viene ahora es las pruebas clínicas. Este problema de las pruebas clínicas requiere un método de fabricación lo suficientemente sofisticado como para poder producir un gran número de vacunas a quienes van a ser los sujetos del ensayo clínico. En estas circunstancias, a pesar de haber conversado con Marco Simic, porque quien descubrió e inventó esta vacuna es el señor Marco Simic, trabajando con el señor Farbet. Hemos conversado con él y nos ha explicado todos los temas tan complicados y difíciles para poner a punto a esa vacuna. En primer lugar, hay que hacer los ensayos clínicos en miles de personas en tres fases. Primero con un número limitado de alrededor de 50, 60, luego subir a 400 y luego pasar a por lo menos unos 5.000 a 10.000. Esto toma tiempo, requiere dinero y el tipo de vacuna que se ha producido es un tipo muy especial para producir la vacuna, para hacer los ensayos clínicos, no se puede hacer en el Perú. Entonces, ellos están explorando y los hemos apoyado en eso para ver la manera que este descubrimiento científico se logre completar. Pero también, por favor, no sean exagerados. Pensar de que la vacuna que todavía ni siquiera se ha hecho ensayos clínicos pase a utilizarse masivamente es una fantasía. Pisemos los pies en la tierra, estamos dándole todo el apoyo para tener una vacuna segura que pase por la fase de ensayos clínicos y después veamos cómo se puede producir. Y dicho sea de paso, una planta de producir vacunas cuesta decenas de millones de dólares. Son inversiones muy grandes y para construirla toma mucho tiempo. Entonces, no pensemos que la vacuna peruana va a estar disponible en unos meses o a principios del próximo año. Mis conversaciones con el investigador que la desarrolló, con Marco Simic, mis conversaciones con él, me han dicho con toda claridad el camino que hay que seguir y este no es un camino que uno pueda usar atajos y cortar. Para que sea segura y se pueda usar en todo el mundo, hay que ir paso a paso y esto toma tiempo. Pero la vacuna peruana ha contado con el apoyo del gobierno.